... Buenas noches y bienvenidos a la tercera edición de los premios o marca de los reyes con todos ustedes a... Ted Villagón, subdirectora de la voz del reino Buenas noches, señor alcalde de Berenarco, grito Antonio, alcaldes y alcaldesa de la Comarca, autoridades, señoras y señores. Nos volvemos a encontrar unos meses después para reconocer a personas, a colectivos de estos pueblos municipios que conforman la Comarca de los Berenarco y para reconocer en ellos simplemente con un botón de muestra de los muchos que son el trabajo callado, abnegado muchas veces, silencioso, que va tejiendo el día a día de la vida de la gente de esta Comarca. Y como ven, hemos cambiado de escenario, pero no hemos cambiado de espíritu. Nos hemos venido a este majestuoso castillo, a esta joya de renacimiento español como es el castillo de los Fajardo. Es esta una de las más poderosas e icónicas imágenes de esta Comarca noble, noble en su doble sentido de honda y de señorío. Miren, para quienes miramos, o nos he estado mirando a los breves, desde la distancia que separan aproximadamente 160 kilómetros, que se parte el kilómetro cero de este castillo de Benetranco al kilómetro cero de la Puerta de Corchina, el poder de los iconos tiene la virtud de reducir la distancia geográfica a la nada y de transformarla en cercanía y en vecindad emocional. Yo recuerdo muy bien lo que ha sido mi primera viaje, mi primera estancia en los breves y en ella, en esos recuerdos, la imponente figura de este hermoso castillo ocupa un lugar de privilegio. Como también ocupa un lugar de privilegio la silueta igualmente majestuosa, igualmente imponente, del maimón, el símbolo de este parque natural único de la Iglesia de María los Bélez, o la sobrecogedora Iglesia de la Encarnación de Belén Rubio, o la ermita de la Hungría de la Virgen, pintura rupestre de la Torre de los Ventreros, como otros iconos que subrayan la singularidad de esta comarcapeña en lo natural, en lo histórico, en lo cultural y también en lo humano. Los Bélez están cargados de iconos y de símbolos, y es su fuerza y su capacidad educadora la que se hace reconocibles y reconocidos para todos, la que nos aproxima al resto de la provincia a nosotros. Unos premios como estos que organiza es grupo de la voz de Almería y la cadena SED desde hace ya tres años, quiere ser también un símbolo, un icono de la unión de todas las comarcas de esta provincia, que cada una con su singularidad y su personalidad propia, que son irrenunciables, se sienten reconocidas y se sienten parte de eso, de esa entidad que llamamos Almería. Y no son hacemos en absoluto a esta fuerza simbólica de la que hablo los premios que hoy reconocemos aquí. Hace unos días, en esos dos días, en la voz de Almería, lo recuerdo a Marta, publicábamos una completa información sobre un excelente trabajo documental en torno a la decoración a este patio del nombre del Castillo, hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es la delegación de empresarios de la provincia de El Marmo, que hoy está en la representación visitaron hace unos días. días. Como decía, había un trabajo documental sobre cómo llegó y sobre cómo lucían los elementos de este castillo en la residencia de la familia de Nueva Yorkina, que a principios del siglo XX se lo llevó a la Gran Manzana. Ese trabajo documental es fruto del entregado esfuerzo de un referente cultural de esta comarca, la Revista Venezana, que edita el imprescindible centro de estudio perezanos. Como icónico es también celebrar en este patio que hoy, que por poco tiempo está despojado de un aumento, se celebra un festival que por su calidad, por su excelencia, ha alcanzado un merecidísimo prestigio internacional, que es reflejo de la riqueza del patrimonio, también inmaterial, de esta comarca. De la riqueza icónica de los lugares, forman también parte y cómodo de una pintura rupestre que se encuentran en las cuevas horadadas en estas montañas y que han sido ampliamente exploradas por la Asociación de Meteorólogos de López, otros de nuestros premiados. Y en datos símbolos, estos más cotidianos, medimos la duda ética y moral y el compromiso de los perezanos en proyectos como el de Imadal, que sin renunciar a una necesaria vertiente empresarial, hace de la atención a las personas y a las personas con problemas su razón de ser. No puede ser casualidad, o yo no lo veo como casualidad, que esta sea posiblemente la comarca almeriense, con más centros, con más asociaciones y con más colectivos dedicados a personas mayores, a personas con problemas de dependencia o de discapacidad. A todos ellos les vamos a dedicar hoy nuestros aplausos y nuestro reconocimiento como símbolo del que le dedica toda la provincia. Así que vamos a disfrutar de la gala y muchas gracias por estar aquí. Con todos ustedes, Marta Rodríguez, presentadora de esta gala. Muy buenas tardes, noches. Por tercer año consecutivo estamos en Los Vélez para distinguir a personas, empresas e instituciones que han contribuido a hacer más grande esta comarca. El Castillo Vélez Blanco en el que nos encontramos es sin duda uno de los emblemas no solo de la comarca de Los Vélez, sino de toda la provincia de Almería. Y estar aquí esta tarde-noche es un privilegio para todos los que vamos a vivir esta tercera edición de los premios comarca de Los Vélez. Así que vamos a empezar ya con la entrega de premios y comenzamos con el premio de empresa. Imadal, la asistencia gestiona la residencia Bautista Galera, cambió sus puertas en Siriberi en el año 2007. La residencia es un centro, amplio y moderno, que se ha convertido en una de las fuentes de empleo más importantes de esta pequeña localidad de la comarca. Dispone de 49 plazas para personas mayores en situación de dependencia con concierto con la Junta de Andalucía y otro número de plazas de estancia diurna. En ella, un equipo multidisciplinar en el que se integran 30 personas proporciona un utilidad individual y personalizado al mayor, buscando siempre su bienestar. Profesionales que ofrecen a los residentes un centro para vivir donde reciben la mejor atención y el cariño que hace que se encuentren como es su propia casa. Por todo ello, el premio de empresa 2017 para Imadal, la asistencia de gestión a la residencia Bautista Galera, recogen el premio María Dolores Torrente, Manuel Sabenda, Isabel Torrente y entrega el premio Emma Sula, alcaldesa de Siriberi. ¡Aplausos! 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 gracias a la dirección de la cadena SED, la voz de Almería y los 40, organizadores de este evento, por otorgarnos este premio que sin duda reconoce la labor que llevamos realizando desde hace varios años. IMAGAR Asistencia es una empresa fundada en 2006 y está compuesta por cuatro socios. Tenemos más de 20 años de experiencia en el sector de la geriatría y desde el año 2007 a gestionamos la Residencia Bautista Galera de Chile. Como ya he dicho en la presentación, disponemos de 49 plazas residenciales para personas mayores en situación de dependencia, así como plazas de estancia vinculada. Para desarrollar nuestra labor, disponemos de una plantilla de más diferentes profesionales en distintas categorías, como son psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, auxiliar en enfermería y técnicos de atención sociosanitaria y personal de servicio. En nombre de toda la empresa IMAGAR Asistencia nos satisface enormemente recibir este premio porque es un reconocimiento a la labor que llevamos realizando durante estos diez años en el centro. Pero el premio no es solo para la empresa, pues ha sido muy numerosa de explicación, tanto por parte del colectivo como de personas a nivel individual, que con largo esfuerzo y tenaz dedicación han conseguido que lo que comenzó con la única ilusión de un proyecto sea hoy una realidad. Así pues, me gustaría dedicar este premio en primer lugar a los patronos de la Fundación Bautista Galera que iniciaron este proyecto con la donación de doña Mariana Bautista Galera y que con muchos obstáculos y un gran esfuerzo consiguieron llevar a cabo la construcción del centro. Quisiera hacer una atención especial a don Manuel Otaño, marianista muy querido de otra comarca, que fue el primer contacto con el proyecto. Desde aquí me gustaría enviarle un abrazo ya que me consta que su estado de salud es dedicado a los trabajadores y trabajadoras que forman esta gran familia dedicada al cuidado de otras personas, que cada día nos demuestran con una gran vocación y profesionalidad el desempeño de su trabajo, con una calidad humana que se refleja en el trato y cuidado que dan a los mayores. Por todo ello quisiera darles luego las gracias a la voz de Almería por la entrega de este premio, dar las gracias a los trabajadores y familiares que han venido a acompañarnos esta noche y por último pues también felicitar al resto de compañeros que esta noche también han sido ganaduras. Muchas gracias. Antes de seguir con la entrega de premios, quiero presentarles a un tubo musical. Ellos son concertistas de música clásica, de violoncel y violín y vienen a dedicarnos en esta noche tan especial. Les presento y les pido un fuerte aplauso para Octavio Santos y Artero. Gracias. 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 Ayer, muchísimas gracias a la voz de Armería, a la cadena CER, a los 40 municipales, por la referencia que tiene en este caso con el Festival de Música, la Cientista y las Rocadas del Franco. ¿Qué va a agradecer a la voz de Armería, a los 40 municipales, este tipo de premios que van dando por toda la delicia de Armería? Porque esto es el de Armería. Esto es el de Armería. Y creo que hay que reconocerles el esfuerzo que hacen contar a cabo las noticias, hacer estos premios, llevarlos por todos los rincones. Porque, de alguna manera, nos hacen valorar nosotros mismos, nos hacen valorar lo que queremos y, en última instancia, nos hacen valorar nuestra provincia para sacarla al exterior. Así que, muchísimas gracias por toda la iniciativa que tiene el grupo en relación con los premios. Y muchísimas gracias, en nombre de Teoroporto, que es codirector conmigo hasta ahora del Festival de Música, la Cientista y la Rocada, por la referencia y la sensibilidad que habéis tenido a la hora de premiar lo que venimos haciendo a lo largo, prácticamente ya de 16 años, como muy bien se comentaba. Este es el de Armería. Este es el de Armería. Este es el de Armería. Y, por lo tanto, que acabó este acontecimiento cultural tan importante en la Comarca de Armería y en la Comunidad y en la Comunidad e incluso en la Escala Nacional e Internacional, es porque hay una apuesta de dos universidades. La acumulada la Universidad de Armería y el de Armería, la acumulada la Universidad Internacional de Andalucía. Dos universidades que desde hace ya 16 años apostaron por que esto fuera una realidad. ¿En qué contexto? En el contexto de la extensión universitaria. Esa vieja pero muy buena idea que a finales del siglo XIX lanzara Francisco Briner de los Píos, la extensión libre de enseñanza, de llevar la cultura, de llevar la música, de llevar la educación hasta el último rincón de nuestro país, es esa idea la que han ocurrido en las universidades, en este caso la Bandería y también en la Universidad Internacional de Andalucía y en ese contexto es donde se inscribe este festival de música de la centista y barroca que como bien se ha situado no solamente en este concierto en este maravilloso patio de honor del Castillo de Blanco en la iglesia o en el convento de San Luis, no solamente en conciertos, también en talleres de música, hay seminarios internacionales de historia. Este año por cierto tenemos un seminario de gastronomía que es muy interesante porque miren ustedes el título que lleva, el renacer del arte culinario en la Bandería. Así que todavía que ustedes en la cocina apúntense rápidamente al seminario de gastronomía que lo vamos a pasar realmente bien. Por tanto, este esfuerzo entre el ayuntamiento y las dos universidades es algo que ha hecho posible todo esto que presentamos durante la última semana del Bandería. No se piensen ustedes que esto nos lo inventamos, yo creo que yo hace 16, 17 años y fue un invento de la nada. Aquí hay una larguísima tradición musical y cultural en el blanco desde la época del marqueso. Había dos centros clave de la música en el río Urbano, la música sacraquea en la catedral de la ría y por otro lado en la época renacentista estaba la música protestana. Esa música renacentista que se hacía precisamente en el Castillo de Blanco y no en ningún otro sitio. Eran los dos referentes musicales. Por lo tanto, partíamos desde la visión. Y partíamos también de que aquí no se quedó en la época de los marqueses que vivían aquí en este entorno, en este castillo, en el blanco, sino que luego se lo vivió a través de academias de música, a través de maestros, de maestros de música, a través de la banda de música que siempre me dio una gran regla. Por lo tanto, no crean que fue un invento de Leopoldo y mío aquello, sino que ahondan en la larguísima tradición musical que tiene el mercado. Y este proceso y esta inmersión cultural durante absolutamente todo el fin de la última semana del mes de julio es algo que hace cultura. Y hace cultura y hace sociedad. A mí me ha gustado que cuando se plantean el premio fuera a la sociedad, hace sociedad y hace riqueza. Muchas veces se dice que el gasto que se dedica a la institución en el público, a los ayuntamientos y a la cultura, eso no es cierto para nada. Muchas veces hemos oído a alguna gente de verlo. La cultura genera riqueza. Aquí en el blanco, durante esa semana, se abarró que el pueblo está lleno de todos los hosteles, está lleno de todos los restaurantes. Hay muchísima gente aburlando por el pueblo y preguntan ustedes a los hoteleros, a los restauradores, a la gente de los pares. Y verán ustedes cómo realmente es el final. Y no solamente el programa, sino también en los pueblos de alrededor. Por tanto, un festival que ya tiene, este año va a cumplir 16 años, que tiene todas esas sinergias, pero que, como todo este tipo de acontecimientos donde colaboran muchísimas tradiciones, es frágil. Es frágil. Si un día el político del turno, donde el turno, la institución del turno, dice que no aporta algo con cualquier cuestión de crisis, etc., esto se puede venir abajo. Por lo tanto, yo lo que en este momento les pido es que apoyen el festival. Que de la misma manera que lo está haciendo el Ayuntamiento, lo está haciendo la Junta en este momento, lo está haciendo la Diputación, la Diputación Provincial, lo está haciendo la Jamar, asociaciones de voluntarios, etc., es necesario que lo incitamos, que lo apoyemos, que abarrotemos todos los seminarios, que lleguemos, como normalmente se hace, este patio y también todos los habitos. Y que, entre todos, hagamos posible que el festival se mantenga. Yo creo que este premio, el director de la bancadería, el premio, querido amigo de Valer, esto es un estandarazo al festival y una apuesta realmente, realmente de futuro. Muchísimas gracias por la sensibilidad que hayan tenido con nosotros. Lo digo en nombre del pueblo, pero es que ya es el mío. En nombre del alcalde, porque sin alcalde, difícilmente podríamos llevarlo a cabo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que hiciste, prácticamente, dando años a tus años. Muchísimas gracias. Felicido premio al Festival de Música de la Artista Ibarroca y a sus directores, Convueldo y Fernando. Y seguimos, y vamos con el tercer premio de la noche, que es el premio en Comarca de los Vélez en la categoría de Cultura. Este garantón va a parar a manos de una entidad cultural de ámbito comarcal que pretende estimular el conocimiento y análisis del medio de la sociedad venezana en sus distintas manifestaciones a través de la historia. Persigue también estudiar y discutir hacia el exterior la cambiante realidad comarcal, elevar el nivel de lectura, fomentar la solidaridad entre municipios y facilitar el intercambio de información. Hablamos del Tento de Estudios Vélezanos. Para cumplir con estos objetivos, cuenta con un medio de expresión absolutamente esencial, Revista Vélezana, una publicación de carácter periódico surgida en el año 1982, ya lo vio desde entonces. Además, este centro anota diversas actividades socioculturales, como conferencias, exposiciones, montajes audiovisuales, y edita publicaciones de interés general. Por todo ello, el premio Comarca de los Vélez de Cultura 2017 para el Centro de Estudios Vélezanos recoge el premio Miguel Martínez Carlón, alcalde de Vete Rubio, y lo entero José Antonio Martínez, teniente alcalde del Ayuntamiento de May. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor alcalde del Blanco, alcaldesa de María, teniente alcalde de Chiribé, perdóname. Presidente alcalde de María, diputado, diputados, senadores, y yo también por aquí el delegado, señor coronel, delegado de Defensa de María, comandante de Marina, amigos y amigas. La verdad es que se me hace extraño como alcalde recibir un premio. Normalmente, si acaso, el premio Limón o el Baja se pone en la contraportada, creo que es un asco subido, pero bueno, he hablado en serio. Pues me siento muy honrado como presidente del Centro de Estudios Vélezanos de recibir este premio en reconocimiento a la labor que se hace. Ese reconocimiento debe ser extensivo, lógicamente, al director de este centro, el primero del tipo, que no puede estar aquí, con el de los amateurs de este centro, trabajada de cultura, a Encarmi Navarro, por ahí, en nuestro museo, pero que hace una labor incalzable en todo este evento. Como ha dicho la presentadora, también es cierto que el máximo, el máximo desbono del Centro de Estudios Vélezanos es la revista Vélezana, precisamente. Que acaba de cumplir 25 años que hicimos la presentación, con el Centro de Estudios Vélezanos de la Feria, y sábado la hicimos en Berrubio, también agradecer a los que nos gusta, a las demás instituciones que colaboran con esto. También, por ahí, en el Museo Vélezanos de la Tomás, muchas gracias por los trabajadores, que siempre está ahí, al Instituto de Estudios Almerienses, que también siempre está colaborando. Pero, como decía, la revista Vélezana, que acaba de cumplir sus 35 años, la presentábamos el otro día, y es el ícono fundamental del Centro de Estudios Almerienses. Esperemos que cumpla muchos años más, y muchas gracias por este reconocimiento, insisto. Muchas gracias. Por cierto, le recomiendo el último número de la revista Vélezana. Hay un reportaje sobre el patio de honor, que estaba en este castillo, maravilloso. Vamos a por el último premio de la noche, que es el premio Comarca de los Vélez del Deporte. En la Navidad de 1997, cuando espeleó los Vélezanos, decidieron fundar un nuevo grupo en los Vélez, con el ánimo de sacar a la luz antiguos trabajos realizados en la zona en la de los años 70 y 80, y con el ilusionante proyecto de llevar a cabo una catalogación sistemática de cavidades del Parque Natural de Sierra María, los Vélez. Hoy en día, el grupo cuenta con 30 intercambios, y ha logrado descubrir numerosas e importantes cavidades, que les han llevado a presentar varios récords provinciales. Hace pocos años, se fusionó con un grupo de montaña que existía en el rubio. Estos montañeros son los responsables de las principales vías de escalada abiertas en las paredes del Maimón Chico y Castellón, en esta comarca, y de otras muchas actividades en las montañas españolas. Por todo ello, el premio Comarca de los Vélez del Deporte 2017 es para la Asociación de Estelología Vélezana, recoge el premio Antonio González Ramón, presidente de la asociación, y lo entrega a Maribel Sánchez, senadora. Bueno, a pesar de que voy a ser muy breve, voy a traer una chuleta para que no se me olvide lo que quiero decir. Nuestra asociación realiza sus actividades en el subsuelo, en el interior de la tierra, y en las cumbres de las montañas, donde no tenemos alfabetos directos. Tal vez por esto no hemos tenido mucha visibilidad a lo largo de nuestra asistencia entre los dos deportes con más sensación. Sin embargo, con este acto, la voz del Maimón y la cadena FED nos aportan esa visibilidad y por primera vez creemos nuestro trabajo públicamente reconocido. Cuando nos llegó la noticia de ser reconocimiento, primero quedamos sorprendidos. Algunos compañeros incluso, al enterarse de todo trabajo, comenzaron de que no era una broma. Después nos sentimos halagados y, por último, agradecidos. Muchas gracias por este premio que no esperábamos y que supone un bonito detalle precisamente en este año en que decidimos celebrar con nuestros pasos paisanos, amigos y compañeros en 20 aniversarios de la donación del club. Gracias en nombre de todos los que nos esperábamos. Antes de terminar, no podemos irnos de este entorno mágico y único sin pedirle a Octavio Santos y al ganador que nos deleite con un par de piezas más. Un aplauso. Aplausos. 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 Amén. 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 ¡Qué maravilla! Finalmente, para cerrar este acto... ¿Se escucha el sonido de los papeles, verdad? Está anocheciendo, todo como muy mágico. No sé qué decir, pero no estoy en este momento. Bueno, para despedir este acto, tiene la palabra el alcalde de Blanco, Antonio Carrera. Señor director de la botanfería, académicos y cuentas principales, señor diputado, señoras senadoras, concejales, alcaldes, alcaldesas de Chile, alcaldes de Arrugio, alcaldes de María, autoridades, y el resto de personal que se han encontrado aquí. Muy buenas noches, ya casi, a todos. Y bueno, en primer lugar, felicitar a todos los que han abandonado. Creo que ha sido un total acierto de la VOC, porque creo que son merecidísimos esos premios de este año, igual que los anteriores. Pero yo creo que este año, cada año se suponía más difícil. Y dicen, bueno, el año que viene a haber aquí en premios. Creo que ha sido muy bendecido, y sin duda, al año que viene, habrá que acompañar otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias al director, a la VOC de la María, por acoger el pueblo de Blanco, ya tres años consecutivos en la celebración de estos premios. Así que yo desde aquí, simplemente deciros que contéis con el Ayuntamiento, con la infraestructura que tenemos desde el Ayuntamiento, porque económicamente no podemos aportar muchas de esas, pero tenéis el pueblo de Blanco por su disposición. Así que muchísimas gracias a todos, y hasta, no sé si de aquí a unos meses, o hasta el año que viene, que nos volvamos a ver aquí. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí esta tercera edición de los premios Comarca de los Pélez, los compañeros de La Boda en Bería, en la que además se están trabajando para que todo el material, fotografías, información, estén en la página web www.labodameria.es, y el domingo en la edición impresa del periódico La Boda en Bería en todos los kioscos. Ahora, 3 de marzo, vamos a pedir que los premiados suban al escenario para hacer una última foto del familiar, que será la foto de portada del domingo de La Boda en Bería. Es difícil adivinar cuál es la foto de portada de un periódico, no estamos ya a lo podemos ver. Y nada más, que esperamos verles dentro de un año. Muchísimas gracias por su asistencia y buenas tardes noches. Adiós. 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 Gracias.